Estamos otra vez por acá, reportando desde Frijol, New Jersey. Y bueno, quiero mandar un saludo primeramente. Ah, antes, mi nombre es Oscar Stalin. Bueno, Oscar Hernández, pero me dicen Oscar Stalin. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero. ¿Por qué? Pues... Bueno, tengo mis razones. Bueno, a la onda es que quiero mandarle saludos a toda la mara allá de Sudamérica. Sudamérica, Argentina, Chile, Bolivia, que más Perú, Ecuador. Un montón de países que me han escrito y que les agradezco que me escriban, la verdad. Hay otros países como México, Costa Rica, El Salvador y otros países. Y perdón si no los menciono a todos, pero pues, bueno, hay muchos que me escriben de varios lados. No más que a veces, bueno, cuesta decirle hola a todos, ¿verdad? Bueno, esta vez... Ah, bueno, lo que quería decir es que muchas personas me han escrito acerca de... Ey, Oscar, ¿qué onda? ¿Cómo es tu música? Hablarnos un poquito de qué tipo de música tocas, qué tipo de... Bueno, ¿cómo es tu disco? ¿Cómo fue que sacaste el disco? Y bueno, les quería hablar sobre eso. Este fue el disco que sacamos con mi banda. Bueno, hay otras bandas que ahora se llaman así, Plasma. Pero esta banda fue en El Salvador, ¿verdad? Fue una banda que, bueno, que yo la hice, que yo la formé hace ya un buen tiempo. Empezamos a tocar como en el 1999, empezamos a tocar. Espérame, no sé si... Espérame, vamos a sacar... No, así de una sola vez, tantas babosadas. Yo decía por el destello de luz, a ver, que no sé, tal vez no podían ver. Pero lo que les quiero decir, y está medio quebradito acá, pero... Fue en el 99 más o menos armé la banda. Aunque ya venía planeando eso desde como 1996 con un amigo en El Salvador. Yo estaba muy joven. Y bueno, y aquí está... Bueno, aquí atrás, este fue el primer disco que fue grabado... Así lo vamos a poner, así. Fue grabado en el 2002, como más o menos como en junio a noviembre. Estuvimos grabando todo eso, ¿verdad? Con un... Bueno, con un... En dos estudios fue. Fue grabado en dos estudios. Y en ese entonces... Aquí está. En ese entonces, aquí estoy yo. Con el pelo largo y bien chamaco. Flaquito. Este baterista... Se llama Jorge, pero le decían Junior. Oscar, claro que soy yo vosotros. ¡Joder, hombre! Y este, eh... Se llama Santiago. Este... Esta persona tocaba el bajo en aquel entonces. No sé qué pasó de eso... De... Eh... Sobre... Él. Bueno. Este Junior se vino a vivir acá a Estados Unidos. El año pasado estuvo viendo acá un tiempo conmigo. En el apartamento. Y grabamos dos canciones más. Eh... Que se las voy a poner así, aunque sea un pedacito. Eh... Lo que les quería decir es que... Después de haber grabado este disco, bueno... Eh... Tuvo bastante aceptación, incluso en la radio en El Salvador. Eh... Sondaba en las radios de lo que era una parte oriental de... De El Salvador. Y en la capital también suena en unas radios. Eh... Aquí están las... Aquí se encuentran las canciones de las que... Bueno, todas las canciones yo las he escrito. Letra y música. Excepto... A... La última que se llama Por Donde Sale el Sol. Que fue escrita por Daniel Rux. Que es un personaje bastante conocido de... De El Salvador, aunque él es uruguayo. Él es uruguayo. Pa' caer de una lágrima en tu mejilla. Eh... Y... Bueno, yo no sé si ese grupo era uruguayo o paraguayo. Pero la onda de que... De que... Él hablaba así. Y... Y Cucarachas, que esa canción él la escribió también. Pero... Pero bueno. Así que... Así que bueno. Eh... Después de haber grabado este disco, sí hubo bastante aceptación. Salió como en el 2003, el disco 2004. Eh... Después grabé otras canciones. Eh... Por mi cuenta, le escribí a otros artistas. Eh... A una banda, por ejemplo, que se... Que se llamaba Sentimientos Ocultos. Le escribí una canción. A él la tocaron. Y le di otras canciones también a él. A la banda. Son muy buenos. Bueno, yo era bien buenos amigos. Bien... Bien amigo con ellos. Fuimos a tocar porque yo también, este... Tocaba el bajo con ellos. Incluso ahí tengo unas fotografías todavía que tuve con ellos en aquel entonces. Eh... Después de eso, escribí otras canciones para una banda de ska. Música ska. Eh... Que... Eh... Bueno, se la di a la banda porque... No sé. Éramos... Éramos muy... Muy unidos. Muy unidos me refiero con Sentimientos Ocultos y con la otra banda. Eh... Pues nos llamó muy bien porque... Bueno, con el dueño de la banda porque fue el que me mezcló las últimas canciones que grabé en El Salvador. Así que, por ejemplo, les voy a enseñar primero la canción que grabamos con Junior el año pasado. Aunque sea un pedacito. Ya la subí el video en acústico, pero... Me gustaría que la escucharan así con todo. No se va a escuchar muy bien, me imagino, el sonido. Porque como es con el teléfono que estoy grabando. Pero bueno, para que tengan una idea. Ahí va. Mátame. 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 Mi corazón Vete al diablo Lárgate con el otro Si es que puedes hacer Vamos a dejarla de fondo, la canción En esta canción Que fue grabada en el año pasado Yo usé el pedal El turbo distorsión, así que ahí pueden apreciar como suena ya con todo Así, y usé la guitarra, la Jaguar de Kurt Cobain Fender Bueno Esa canción la escribí hace mucho tiempo ya Como en 1997 Y hay dos versiones de esa canción En el disco hay otra versión Bueno, le voy a poner otra canción Rapidito De lo que han sido de las millas Oigan Oigan Esta canción, les voy a decir Sale en una película Se llama esta canción Implorame Oigan 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 Tenga una idea De las canciones que yo he escrito ¿Verdad? Estoy tratando Mejor dicho De subir Un amigo Un amigo me lo va a hacer Es un director de 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 película Y todo Un amigo Se llama Rafael El Le pedí el favor Que me hiciera Bueno Que por lo menos me pasara lo que es la música En alguna fotografía Y todo Y al rato se la subo a ustedes Acá en YouTube Para que puedan verla ¿Verdad? Ahorita nomás que quiero hablar Con ustedes, saludarlos Y decirles esto de mi música Esta canción que sigue Es la que yo Canté en acústico Por cierto Ahí está en uno de los videos Ustedes lo vieron Y hay bastantes que les ha gustado Porque le han dado like Y ya lo han visto muchas veces Se llama Hasta el final la canción Oigan A ver si se acuerdan Estoy encerrado Porque tú no estás aquí Y yo sé Que me inyectas el veneno De tu amor Quiero ver Las caricias que dejaste En mi piel Y volver Levantando mi brazo Joder Solo eso quería enseñarles Hay muchas más canciones que tengo Pero claro No voy a estar poniéndolas todas acá Pero sí voy a subir los videos que les dije De las canciones completas Solamente quería enseñarles Porque nunca he hablado Bueno nunca les he enseñado esto Para empezar Verdad Que yo había hecho esto Y hay otros materiales Hay videos en conciertos Entrevistas en televisión En radio Pero bueno Lamentablemente no las puedo poner Por ahora En YouTube Pero al ratito Las pongo Y de todas formas Voy a subir esos videos Donde están estas canciones Que les digo Y otras canciones Voy a subir varios videos De las grabaciones en estudio Para ver Espero les guste ¿Verdad? Bueno Cuídense Solo quería enseñarles Este material Porque me puse a pensar Hoy que estaba en el trabajo Me puse a pensar Bueno No le he enseñado A toda la raza Y de toda la mara Y a todas las amistades Lo que ha sido de mi música Y todo Yo he hablado muchas veces De guitarra De amplificadores De bajo Incluso de mi música Pero Nunca había puesto Esta grabación Es así Pero de todas formas Espero les haya gustado Yo sé que no la pueden apreciar ahora Porque no se escucha bien Y no está completa Pero cuando pueda Yo la subiré Gracias por su atención Joder Cuídense Y Pórtense bien Que nada Les cuesta ¿Verdad? Saludos Cuídense Esperemos que tengan la canción wWWW W ¡Adiós! ¡Woo!